Bienvenidas, bienvenidos amigas, amigos. Mi nombre es Teresa y estamos aquí un día más en nuestra cita. Si estás aquí, puede ser que no sea por casualidad, puede ser que haya algún mensaje para ti. Bueno, hoy vamos a empezar de una forma muy especial. Antes de hacer la tirada, vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en este día de hoy. Así que escucha con atención esta canalización. De todas formas, no te vayas, acompáñame, que tengo una sorpresa para ti. Luego te explico en qué consiste. Bueno, pues este es el mensaje para ti. Yo soy el ángel y te traigo un mensaje de Dios. Él es consciente de que necesitas ayuda y me ha enviado a consolaros con mensajes reveladores. Cubrimos el poder de la posibilidad y cómo puedes transformar tu vida. La gratitud es una de las bases principales del pensamiento positivo y puede ayudarte a traer prosperidad a tu vida. Entonces, si estás buscando aumentar tu nivel de felicidad, quédate con nosotros. La gratitud es una mentalidad de estar agradecido por lo que tenemos en nuestra vida. En otras palabras, nos ayuda a centrar nuestra atención en los aspectos positivos y no en los negativos. Cuando estamos agradecidos, dirigimos nuestra atención a los aspectos positivos de nuestras vidas, en lugar de centrarnos en los problemas y desafíos. Esto puede ayudarnos a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a adoptar una actitud positiva. Hay muchas maneras de practicar la gratitud. Una de las más sencillas es llevar un diario de gratitud donde anotamos tres cosas por las que estaremos agradecidos en nuestra vida todos los días. Podría ser algo tan simple como la sonrisa de un amigo, una taza de café caliente por la mañana. Esta práctica te ayuda a concentrarte en los aspectos positivos y a cultivar una mentalidad de gratitud. Otra forma de practicar la gratitud es expresar nuestro aprecio por los demás. Además, cuando mostramos gratitud a las personas, estamos agradecidos con su presencia en nuestra vida y fortalece nuestras relaciones, creando vínculos profundos con los demás. Finalmente, la práctica de la gratitud se puede combinar con otras técnicas de desarrollo personal, como la meditación y la visualización. Usando la gratitud como punto de partida es posible entrar en un estado mental positivo. Te permitirá también ver las cosas de diferente manera. La gratitud es una parte esencial del pensamiento positivo que puede transformar tu vida. Al adoptar una actitud de gratitud puedes atraer más felicidad y prosperidad a tu vida. Esperamos que este mensaje puedas llevarlo adelante. La gratitud es tan importante, estar agradecido por todas las cosas pequeñas que en el día disfrutamos, que son muchas. Así que este es el mensaje de los ángeles para ti. Y ahora sí que vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos están por llegar. Te dice que te concentres, que te concentres, que te concentres en lo que quieres conseguir. Que pongas todo tu foco en donde quieres estar, en lo que quieres conseguir, en lo que quieres lograr. No pongas el foco en lo negativo, en lo que no tienes. Pon el foco en las cosas que quieres conseguir y que quieres lograr. Cuando ponemos el foco en algo, se expande, se hace más grande y cobra como energía, cobra fuerza. Por eso no nos debemos enfocar en un problema o en una cosa negativa. Porque lo vamos a expandir, lo vamos a hacer más grande y le damos nuestra fuerza. Con nuestros pensamientos le estamos dando fuerza a eso. Así que concentración, concentración en tus objetivos, concentración en tus metas, concentración en tus sueños. Si tu sueño es alcanzar un nivel superior en tu puesto de trabajo, es ascender, pon el foco en eso y en poco tiempo verás como eso se va a hacer realidad. Porque aquí lo que te sale es que tú llegas a la cumbre, que llegas a lo más alto. En la posición que estás, llegas a lo máximo, a lo alto de la cumbre. Es como que te vas a ver en una posición de mando, de dirección. Un puesto importante y con responsabilidad. Por eso es importante la concentración y la acción. Porque aquí la carta que nos sigue es la de la acción. Que actúes, que pases a la acción, que emprendas los pasos necesarios para conseguir tu anhelo, para conseguir tu objetivo, para conseguir tu sueño. Y lo logras. Aquí, si tu sueño también es conseguir más dinero o conseguir manejar abundancia de dinero, concéntrate en eso que quieres conseguir. Es importante y sobre todo muy importante tener una actitud muy positiva. Aquí nos dicen que vas a estar en unión con otras personas, que te vas a unir a otras personas. Algunos pueden que empecéis algún proyecto en conjunto con otras personas o os asociéis a otras personas. Pero aquí hay como que sois un grupo de gente, de personas, que vais a desarrollar algo, que vais a poner en marcha alguna actividad. Alguna actividad o puede que montéis una asociación de ayuda a otras personas. El caso es que os estáis juntando para hacer una colaboración. Esto os va a salir como muy bien, porque es como una idea que tenéis un grupo de personas como que estáis pensando como algo que resuelve el problema de algunas personas. Estáis vosotros como que vais a dar solución a un problema que tienen personas. Por ahí es un poco por donde van las historias. Vas a tener mucha creatividad, viene una etapa de mucha creatividad, aparte de que viene una etapa de vas a estar rodeado de una energía de creación muy importante. Y sobre todo aquí nos está saliendo una energía muy fuerte con un nivel alto de vibración. Esto es una predisposición para conseguir lo que te propongas. Con este nivel de energía, con esta frecuencia de vibración de energía tan alta, estás en disposición de conseguir lo que te propongas. Así que aprovecha y ponte en sintonía, porque es muy importante estar en sintonía. Aquí muchas de las personas vais a conseguir lo que te propongas, porque vais a estar en comunión con la fuente, en comunión con Dios, en comunión con el universo. Estáis como teniendo un avance, un crecimiento espiritual muy importante y eso os va a ayudar muchísimo, esa conexión que tenéis, os va a ayudar muchísimo a que se hagan realidad muchas cosas en tu vida. Aquí es una etapa de florecimiento, una etapa de prosperidad, una etapa de resurgir, de renacer, de levantarte, de tirar para arriba, sobre todo eso, de levantarte. Nos volverá a salir la carta de las asociaciones, de las juntas, que aquí hay asociaciones con otras personas. Noticias, noticias que llegan muy rápido, noticias inesperadas, puede que algunos estéis esperando papeles, documentos, algún resultado de médico, algún resultado de unas notas de unos estudios, si habéis sido seleccionados para algún trabajo o algo, esto es inesperado y llega con todas las bendiciones que tiene que llegar porque es positiva estas noticias. Noticias rápidas e inesperadas que os van a llegar. Aquí nos están hablando también algunos como de una compra de una casa, o una compra, o empiezas la construcción de una casa, unas obras en una casa, unas reparaciones, algo con relación a una casa, a una propiedad. Te va a rodear una magia como muy exclusiva, como muy especial, además vas a estar con mucha inspiración para hacer cosas. Bueno, aquí os salgo otra vez. Las energías, hay un nivel de vibración muy alto de energía y esto lo único que atrae es prosperidad, atrae todo lo positivo que puedas atraer a tu vida. Sueños que se cumplen, sueños que se cumplen en un espacio muy cortito de tiempo, muy cortito de tiempo. Bueno, vamos a seguir con nuestra lectura. Vamos a ver ahora un poquito el tema sentimental, vamos a ver el tema sentimental, que es lo que está por llegar. Vamos a ver acontecimientos próximos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, pues aquí nos salen muchas cosas. Nos sale como que hay una... Va a ver como una transformación, posiblemente esto nos esté hablando de... Para las personas, vamos a sacar más cartas. Posiblemente para personas que estéis en una relación. Transformación. Transformación en esta relación. Transformación. Vale, vamos a ver. Tenemos una carta de conflictos. Conflictos y parece ser que un poquito de inestabilidad hay en la relación. Nos están hablando de inestabilidad y de conflictos. Vamos a ver. Aquí es como que un poco las cosas están como un poquito desorganizadas o desequilibradas. Vamos a decir desequilibradas, ¿no? Las cosas no son como tú las estás viendo. Hay otros puntos de vista y otras formas de enfocar este posible conflicto que estáis algunos en una relación. Aquí me está saliendo como que... Vamos a ver. Como que aquí hay una persona que es muy rígida en sus ideas. Una persona que tiene mucho carácter, que tiene temperamento. Una persona que le gusta tenerlo todo, todo bajo control. Que no le gustan las cosas, las sorpresas, las cosas que llegan inesperadas. Es una persona que lo tiene que tener todo atado y controlado. Puede que esto para ti sea un conflicto. Puede ser. Puede ser. Porque tu forma de ver las cosas es tan diferente a como las pueda ver la otra persona. Aquí puede que llegue este conflicto. Por eso, aquí es como que tiene que haber un poco una transformación en esta relación. Para que, digamos, este conflicto que tenéis ahora. Puede ser un conflicto de personalidades. Que tenéis personalidades o muy parecidas si chocáis. O muy diferentes. Y entonces, el comulgar también con esas personalidades tan distintas. Y esa forma de pensar tan diferente. También puede ser lo que origine ese conflicto y esos choques. Que a veces, bueno, pues hay discusiones como que tampoco son por problemas graves. Si no, es por temas de carácter. Por incompatibilidad de carácter, ¿no? Bueno, aquí nos está saliendo algo que me está gustando. Que es que hay amor. Hay sentimientos de amor por parte de los dos. Que esto es como muy importante. Para mí es importantísimo. Por lo tanto, si hay sentimientos de amor. Hace falta comunicación. También hace falta limar un poco esas asperezas que puede haber en el carácter. Porque aquí sale como que es un tema de carácter. Este conflicto es por los carácteres. Que se chocan. No porque haya ningún problema. Ni de terceras personas. Ni de infidelidad. Ni nada por el estilo que se le pueda aproximar. Ni por asomo. ¿Qué es una relación duradera? Sí. Es una relación duradera. Aquí no nos está hablando de que no vaya a ser una relación duradera en el tiempo. Porque hay algo importante. Además, es que estáis haciendo planes de futuro. Hacéis planes de futuro. Lo que pasa que, bueno, digamos que hay esos pequeños conflictos. Bueno, vamos a ver ahora que está por llegar en la parte sentimental. Vamos a ver personas que en estos momentos podáis estar sin una relación de pareja. Has decidido tomarte un tiempo para ti, para cuidarte, para mimarte, para estar bien. Eso está genial. Eso está genial. Practicar el amor por uno mismo. Cuando nos amamos nosotros estaremos en capacidad para amar a los demás. Cuando no nos amamos a nosotros mismos es muy difícil que podamos amar a los demás. Aquí me está saliendo que sueños que se cumplen. No sé cuáles serán tus sueños, pero sueños que se cumplen. Aquí nos está saliendo una relación, una comunicación o el conocer a una persona que en un principio me está saliendo que es una aventura. Sí, no tiene duración. Es una aventura de pasarlo bien, de estar ahí porque la otra persona no tiene ni por asomo ningún interés en crear una relación. Puesto que salió de una relación hace poco y quiere vivir en libertad. No quiere obligaciones. No quiere obligaciones. Por lo tanto va a ser una, digamos más bien una aventura. Bueno, nos vienen momentos de prosperidad y abundancia en lo económico. Este tiempo que te estás tomando para ti te va a servir de mucho. También te dicen que bueno, que tomes las cosas como vienen. Estás también vibrando en un nivel muy alto, una frecuencia muy alta de energía, una vibración alta. Y bueno, te vas a enamorar. Te vas a enamorar. Te vas a enamorar. Te vas a enamorar de esta persona que llega. Pero bueno, aquí de lo que se trata también es de vivir el momento y de vivirlo. Muchas personas llegan para enseñarnos muchas cosas. Todo es un aprendizaje. Aquí estamos en un aprendizaje constante. Pero aquí no sale que sea una relación que sea duradera en el tiempo. Pero eso tampoco nos quiere decir nada. El que no sea de duración en el tiempo. También tenemos que pensar que hoy en día las relaciones no son como las que hayan podido vivir nuestros padres. Relaciones para toda la vida. Bueno, pues esto es lo que tienen las cartas hoy para ti. Espero que haya podido haber algo que te haya podido aclarar alguna duda. Y ahora sí te voy a comentar lo que te dije en un principio que tenía una sorpresa para ti. Estas sorpresas que yo voy a hacer un regalo de una tirada totalmente gratis. Y las personas que queráis participar lo podéis hacer de la siguiente manera. Tenéis que estar suscritos al canal y si no estás suscrito, bueno, pues puede ser buen momento para suscribirte. Estás suscrito al canal, dejar un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de esta lectura totalmente personalizada y gratis. Bendiciones y te dejo toda mi paz.